He llamado como lo solía estar haciendo semanalmente y he cogido el teléfono su mujer, Charo, y lo primero que ha salido de su boca es que Char acaba de fallecer hace nada, hace media hora. Imagínate que la gente, la afición, lo querían sin apenas conocerlo, pues imagínate jugadores que hemos estado tantos y tantos años a su lado. Yo creo que es una pérdida que la vamos a sufrir, la vamos a sentir y la vamos a padecer porque nosotros, si la gente lo quería, nosotros lo adorábamos. Una persona que siempre ha querido el bien del club, siempre se ha desvivido, se ha dejado la vida por el club, es una persona que nunca ha dicho que no a cualquier petición del club, es un hombre nacido para eso, nacido para eso y lo ha disfrutado. Nosotros en la medida que teníamos, pues lo cuidábamos y lo mimábamos como él hacía con nosotros. Y sí, la verdad que la pérdida la vamos a padecer mucho porque yo he convivido con él 16 años, pero convivir diariamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues rendirle el homenaje que se merece, rendirle el cariño, demostrarle el cariño a su familia y que el club esté ahí donde tiene que estar y seguro que va a estar y vamos a estar apoyando a su familia y lo que necesite, seguro.